Hola, soy Ángel Sortelano, asesora inmobiliaria en Hábitat Cataluña. Soy una apasionada de mi profesión y siempre busco superar las expectativas de clientes como tú. Clientes que acuden a nosotros con la intranquilidad que les provoca el hecho de entrar en un terreno que desconocen. Para ello, me sirvo de un profundo conocimiento de mercado, una completa y constante formación, potentes herramientas tecnológicas y, finalmente, la atención que presto al factor humano. Porque detrás de cada vivienda existe una familia con su historia y sus circunstancias y eso hace que cada venta sea distinta. Si a esto le añadimos un trabajo honesto y transparente, ese proceso que a priori te parecía muy complicado y te asustaba, pasa a ser mucho más simple. Las reseñas de nuestros clientes en Google son nuestra mejor prueba. Así que ya sabes, si tienes alguna compraventa a la vista y quieres vender al mejor precio y en el plazo más corto, contacta conmigo y déjame superar tus expectativas. ¡Espero tu llamada!